Vida y todo el saque el que mandú chayete muque Habló en tu sueño, en tu manzón asoña Vida y todo el saque el que mandú chayete muque Habló en tu sueño, en tu manzón asoña Habló en tu sueño, en tu manzón asoña Habló en tu sueño, en tu manzón asoña Habló en tu sueño, en tu sueño, en tu sueño Habló en tu sueño, en tu sueño, en tu sueño Habló en tu sueño, en tu sueño, en tu sueño Habló en tu sueño, en tu sueño, en tu sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!